...dado en alta, gracias por todo. Vaya, ya se va. El título original de una gran mujer... ...me han contado, porque no sé ruso, que es jirafa. Lo cual no tiene mucho que ver. Una gran mujer tiende a que idealicemos... ...o que nos hablen de eso, de la personalidad increíble... ...de una señora, y la historia, aparte de estar muy zumbada... ...por la guerra, ha combatido en el ejército soviético... ...es que ella es una jirafa, es de las mujeres más altas... ...que deben medir como dos metros. Es una película, a mi juicio, larga, o que se me hace larga. Es psicologista, con una atmósfera creíble... ...y reflejando la depresión infinita... ...de los que han estado en primera línea en el infierno de la guerra. Los tullidos, la gente que suplica la eutanasia... ...y los que todavía el cuerpo les puede funcionar relativamente... ...hay otros que tienen la cabeza perdida. Y en esa cabeza trastornada puedes hacer las cosas más salvajes. Las protagonistas, repito, son dos mujeres, amigas, camaradas... ...yo diría que incluso novias. Y está ambientada en ese... ...eso sí te lo transmite el frío del invierno en Leningrado... ...cuando se carece de todo, de comida... ...los refugios son casi inviables y esa parte está lograda. La veo... ...no empatizo tampoco excesivamente con los personajes... ...aunque entienda su dolor... ...y me parece que tiene un punto atractivo... ...pero no es desde luego esa película genial... ...que me habían contado, al menos para mí. ¡Me han dado el alta! ¡Gracias por todo! ¡Vaya, ya se va!